If you love, move, you sit, shop If you love, move, you sit, shop Let's change, win, change, win, change, win, change Hola buenas a todos chavales, bueno pues aquí estamos en el canal informe, comentando informe Y estamos en duelo o muerte de 3 equipos Y estamos con un compadre del clan que me envió de la partida RM-Gabofire Como podéis ver estaba, los debieron de separar, en el equipo contrario por ahí andaba RM-Gamerover La típica de un charte siempre dando por culo Vas con tu compañero a jugar dolo de 3 equipos y te mete en otro equipo No sé por qué mierda hace esto, este juego Lo odio que lo haga, me cago en toda la puta madre de los de Naughty Dog Así de claro con todas las palabritas Porque es que anda que en 3 años que no corrigieran esta mierda Me infla mucho las pelotas Porque es que es así Es que siempre cogiendo y separando a los compañeros del equipo Bueno, como podéis ver aquí, Gabofire va a tope con la escopeta Se cargó a Tokiske con la escopeta Y de verdad, es que es una cosa que es que no me entra en la puta cabeza Que de verdad, ¿por qué cojones hace eso el juego? ¿Por qué? ¿Qué trippy se comió? El que creó el multiplayer de Naughty Dog, el que lo programó ¿Qué cojones de trippy se comió? Para decir, qué guay, vamos a poder Que cuando unos compañeros Tanto en duelo de equipos, como en duelo de 3 equipos O lo que sea Y estén jugando en un grupo juntos Porque son amigos y les gusta jugar juntos Y para eso está Agregar amigo en PSN Precisamente, pero vamos a poder Que cuando al juego les salga de los putos cojones Se pare a esa gente Que se juntó en un grupo Que se preocupó de agregarse en PSN Y que supuestamente son amigos Y que lo que quieren jugar es juntos contra el mundo Pero vamos a tener Que se pare a la gente Que los meta en el equipo Con un desconocido Y que se tengan que matar entre ellos Porque mola mucho Como no hay personalizadas Cuando yo quiero jugar Contra un compañero Le pongo una puta partida personalizada ¿Sabes? ¿Eh? Naughty Dog Le pongo una partida personalizada Y ya está Y juego contra mis compañeros Contra mis amigos ¿Eh? Y no me obligas tú Por tus cojones Tus santos cojones Cuando coge Me meto con un puto compañero a jugar Pues no me obligas tú Por tus programaciones de mierda De matchmaking A jugar con un desconocido Y a jugar contra mi compañero ¿Eh? Porque es que de verdad Yo no sé en qué coño estaba pensando El que programó esta puta mierda Porque es que es una de las peores cosas Que puede suceder en un juego online Que tú estés con tu compañero Y te separe El puto juego de mierda Así de claro Es mi opinión Al que no le guste bien Yo creo que todos más o menos opinan Es igual que yo Es una gran tocada de pelotas Que te meta donde no es Cuando tú estás jugando con tu compañero ¿Eh? Y estás con él Te metiste en un grupo con él Y todo No te encontraste con él Por casualidad Ah, yo estoy buscando partida En dos de tres equipos Y tú también Y qué casualidad Que nos encontramos No No Estás con tu compañero Te metiste en un grupo con él Previamente Y le diste a buscar partida ¿Por qué coño? Cuando encuentra partida Aquí te ponen un equipo Y a tu compañero ¿Por qué? Señores ¿Por qué? ¿Eh? Ahí tenéis la furia De Gabo Fight A tope Y estás en toda la boca Sigue a tope Que lo flipas Lleva un doblete Esquina de la granada Más mal tirada que ayer Y este va a morir por guarro Buena granada esa ¿Se la va a comer? Claro que sí Triple T por el ojete Agitado de masas Y que tres y dos Que van Y bueno Pues todo va camino De hacer un arrebato Por lo menos A ver A ver El otro que va a caer Defensor Comando Y cuatro elementos Muy bien Vamos a hacer la bandita A ver A ver No se presta nadie Para la bandita No Bueno Ya ha pasado demasiado tiempo Como mucho le da la racha Pero el arrebato está cerca Mira Este que salta por aquí Si me baja Si me va a hacer Lo que ya ciegas Con la K-47 Maravillosa Estás Muy bien La verdad es que no están muy puera La bordos del equipo contrario No están muy puera Pero bueno Tiene que haber mancos Otro que cae 18-3 La partida es a 25 No se va a dar tiempo A hacer el rampante Pero el arrebato Posiblemente Sí Y yo os digo Pues a mí es una cosa Que me quita de Kichio Que me pone De muy mala hostia Cuando estoy jugando Con los colegas Y siempre acaban Separando a alguien El duelo de equipos También lo hacen A veces que me tenga Dos por un lado Que tres para el otro Bueno Es un puteo De lo máximo No lo entiendo Yo no sé qué coño Pensaba El de Nautidog Cuando hizo Tremenda mierda Y tenéis el arrebato Y para hacer el rampante Faltan seis para terminar Tiene que matar a cinco más Pero no creo yo Si fuera Creo que sea capaz Si creéis otro Lo veremos ahora Este de momento Está resistiéndose ahí Como un jabato Se carga De medalla Falla el primer tibolazo Vale Al final lo mata Con la pistola Con el ayuda del compañero Perfecto Veinticuatro Y con cuatro más Creo que haría El arrebato Vale Si no potente Otro más Va No Se lo lleva el compañero Con la escopeta Veintidós cuatro No sé yo Si te da la panza Ante a mí Que te va a quedar A uno Me da Y bueno Están en modo camper Total Ahora mismo Como podéis ver Dos algo De aquí Me aburro En el mismo sitio Y ese viene Y ese contigo Lazo Claro que sí Y 23 4 y 23 Cuatro Que llevan Cada equipo Perfecto Y falta Porque vengan Dos más Ahí viene otro Que no sabe Ni qué hacer Viene por él Se cubre aquí Cuidado que te va a disparar Y tal No quiere mandar a ciegas Pistolero Dinero plus Paseo del domingo Y si mata a este Termina la partida Y hace el rampante A ver A ver A ver Faya Se va a joder el rampante Y lo mata a ciegas Con la M9 Maravillosa Bueno chavales Pues ya sabéis En la descripción Tenéis todos los vídeos Con toda la información Para ser del clan Para ver vídeos del clan De Clan Wars Curios arrebatos Y rampantes Solo me los podéis enviar A la cuenta Remek Leondre Y todo en mayúsculas Si eres del clan El resto En la descripción Nada más chavales Ya sabéis Gracias a los faes Live a abrir tus vídeos Para más vídeos Como en el vídeo Y siempre A viciar ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!